Top 10 Descubrimientos Arqueológicos Más Misterioso de Todos los Tiempos Top 10 Manuscrito Voynich Manuscrito Voynich se titula como el manuscrito más misterioso del mundo nunca antes visto. Se descubrió en 1912 en el norte de Italia. El lenguaje y autor del manuscrito Voynich es aún desconocido. Según los arqueólogos muchas páginas de este manuscrito son indescifrables y 240 páginas lo siguen siendo hasta ahora. Se estima que el manuscrito Voynich se había escrito en el año 1400 o antes. Top 9 Monte Owen Moa Fue en el año 1986 que un grupo de arqueólogos descubrió una garra de un pájaro al cavar hacia abajo en una cueva en Nueva Zelanda, la carne y los músculos todavía estaban unidos a ella. Más tarde se encontró que era una pata de un pájaro moa extinto sin alas, que desapareció de la tierra 2000 años antes de Cristo. Moa tenía una altura de hasta 366 centímetros y un peso de 250 kilogramos. Top 8 Saxayuaman Saxayuaman es una antigua estructura compleja murallada que se sitúa en Cusco, Perú. La construcción de esta compleja estructura se inició en el año 1440 por el emperador Inca Pachacuti y tomó 100 años para ser completada. La pared está formada por muchos tipos diferentes de rocas incluyendo bloques de diorita, calizas y andesita oscuro. Top 7 Líneas de Nazca Las líneas de Nazca son la formación inusual de líneas blancas que se pueden ver cuando se hace un vuelo sobre el desierto del sur de Perú. Esta formación antigua también tiene formas de trapecios, rectángulos, triángulos y espirales. Al hacer la observación cercana también se puede ver 70 animales y estructuras de plantas y 300 formas geométricas. Los arqueólogos estiman que las líneas de Nazca fueron creados por los habitantes de Nazca en el año 700 a.C. Top 6 Gobekli Tepe Gobekli Tepe es el sitio arqueológico más antiguo del mundo situado en Turquía. Esta construcción nos permite recordar sobre el poder artístico de alto nivel de personas en la Edad de Piedra hace unos 11.000 años. Los pilares de piedra de cal utilizados pesan entre 15 a 22 toneladas para la fabricación de esta construcción, los que se cortaron de enormes bloques de rocas. Top 5 Ejército de Terracota La excavación de un grupo de arqueólogos en Xi'an, China, en 1974 permitió descubrir el más grande arte funerario nunca antes vistos, miles de soldados de arcilla enterrados cerca de la tumba de Qin Shi'an. Él fue el primer emperador de China, los soldados de arcilla están enterrados con él para la protección de diferentes fuerzas después de la muerte. Este antiguo complejo data de alrededor de 2.200 años, también figuran dentro de los sitios designados como Patrimonio de la Humanidad. Top 4 Estatuas Moai Los Moai de Isla de Pascua es uno de los más grandes descubrimientos arqueológicos misteriosos que se han hecho. Estas estatuas son la principal atracción de la Isla de Pascua, en Chile. Los Moais fueron tallados por los antiguos habitantes de Rapa Nui durante el periodo de 1300 a 1500 a.C. Top 3 Stonehedge Stonehedge es un monumento que data de a 5.000 años y está ubicado en Salisbury, Inglaterra. Este monumento se compone de muchas piedras pequeñas y grandes, el más grande uno tiene altura de 9 metros y un peso de hasta 25 toneladas. El propósito real de este monumento de piedra aún se desconoce. Top 2 Las grandes pirámides Se estima que los egipcios empezaron a construir las pirámides en el año 2700 a.C., principalmente como tumba para preservar los cuerpos reales llamados monias. La gran pirámide de Giza es la pirámide más antigua y más alta de Egipto que tiene una altura de 139 metros. Les tomó casi 20 años para completar la construcción de una pirámide, se utilizaron millones de piedras de cal, estimado en 5,9 millones de toneladas a la finalización. Top 1 La Atlántida La ciudad de Atlántida es el descubrimiento arqueológico más misterioso. Platón en 360 a.C. es el que presentó primero la hipótesis sobre la ciudad de la Atlántida, que se hundió en el océano. Investigaciones creen que un fuerte tsunami azotó a la ciudad en el año 10.000 a.C. que hundió la Atlántida en el océano. Pero la verdad real detrás de la ciudad de la Atlántida es aún desconocida para los arqueólogos. Bueno amigos de Top Dark, es toda la información para ustedes y espero haya sido de su gusto, no olviden suscribirse, enviar sus comentarios y visitar mi canal para ver más vídeos interesantes. Los descubrió una garra de un pájaro al cavar hacia abajo en una cueva en Nueva Zelanda, la carne y los músculos todavía estaban unidos a ella. Más tarde se encontró que era una pata de un pájaro moa extinto sin alas, que desapareció de la Tierra 2.000 años antes de Cristo. Moa tenía una altura de hasta 366 centímetros y un peso de 250 kilogramos. Top 8. Saxayuaman Saxayuaman es una antigua estructura compleja murallada que se sitúa en Cusco, Perú. La construcción de esta compleja estructura se inició en el año 1440 por el emperador Inca Pachacuti y tomó 100 años para ser completada. La pared está formada por muchos tipos diferentes de rocas incluyendo bloques de diorita, calizas y andesita oscuro. Top 7. Top 10 Descubrimientos Arqueológicos Más Misterioso de Todos los Tiempos Top 10. Manuscrito Voynich Manuscrito Voynich se titula como el manuscrito más misterioso del mundo nunca antes visto. Se descubrió en 1912 en el norte de Italia. El lenguaje y autor del manuscrito Voynich es aún desconocido. Según los arqueólogos muchas páginas de este manuscrito son indescifrables y 240 páginas lo siguen siendo hasta ahora. Se estima que el manuscrito Voynich se había escrito en el año 1400 o antes. Top 9. Monte Owen Moa Fue en el año 1986 que un grupo de arqueólogos han entre 15 a 22 toneladas para la fabricación de esta construcción, los que se cortaron de enormes bloques de rocas. Top 5. Ejército de Terracota La excavación de un grupo de arqueólogos en Xi'an, China, en 1974 permitió descubrir el más grande arte funerario nunca antes vistos, miles de soldados de arcilla enterrados cerca de la tumba de Qin Shi'an. Él fue el primer emperador de China, los soldados de arcilla están enterrados con él para la protección de diferentes fuerzas después de la muerte. Este antiguo complejo data de alrededor de 2.200 años, también figuran dentro de los sitios designados como Patrimonio de la Humanidad. Top 4. Estatuas Moai Los Moai de Isla de Pascua es uno de los más grandes descubrimientos arqueológicos Líneas de Nazca. Las Líneas de Nazca son la formación inusual de líneas blancas que se pueden ver cuando se hace un vuelo sobre el desierto del sur de Perú. Esta formación antigua también tiene formas de trapecios, rectángulos, triángulos y espirales. Al hacer la observación cercana también se puede ver 70 animales y estructuras de plantas y 300 formas geométricas. Los arqueólogos estiman que las líneas de Nazca fueron creados por los habitantes de Nazca en el año 700 a.C. Top 6. Gobekli Tepe Gobekli Tepe es el sitio arqueológico más antiguo del mundo situado en Turquía. Esta construcción nos permite recordar sobre el poder artístico de alto nivel de personas en la Edad de Piedra hace unos 11.000 años. Los pilares de piedra de cal utilizados peces misteriosos que se han hecho. Estas estatuas son la principal atracción de la Isla de Pascua, en Chile. Los Moais fueron tallados por los antiguos habitantes de Rapa Nui durante el periodo de 1300 a 1500 a.C. Top 3. Stone Hedge Stone Hedge es un monumento que data de a 5.000 años y está ubicado en Salisbury, Inglaterra. Este monumento se compone de muchas piedras pequeñas y grandes, el más grande uno tiene altura de 9 metros y un peso de hasta 25 toneladas. El propósito real de este monumento de piedra aún se desconoce. Top 2. Las grandes pirámides. Se estima que los egipcios empezaron a construir las pirámides en el año 2700 a.C., principalmente como tumba para preservar los cuerpos.